Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. ¿Dónde van las personas cuando mueren? ¿Existe la resurrección? ¿Existe la reencarnación? La Palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, del 20 al 34, nos habla sobre este tema. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecha. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Estos primeros versículos dan una respuesta contundente al tema de la muerte y la resurrección o la reencarnación. Estos versículos descalifican la teoría de la reencarnación. Sencillamente dice, Cristo resucitó de los muertos. No dice reencarnó. Y dice, primicia de los que durmieron. Desde el tiempo que el pueblo de Israel salió de Egipto, el sábado, el viernes, que sacrificaron el cordero, es conocido como el día de la Pascua. El sábado le llaman la fiesta de los panes sin levaduras. Porque cuando el pueblo salió aquella noche, deprisa, de Egipto, no le dio tiempo esperar que la masa se leudare con la levadura. Así que salieron corriendo con la masa solamente y tuvieron que comerse así el pan sin levadura. Y desde entonces ellos celebran esa fiesta que le llaman la fiesta de las levaduras. El domingo le llaman la fiesta de las primicias. Fue el primer día que ellos estuvieron libres y porque cuando entraron a la tierra prometida y comieron los primeros frutos, fue también un día domingo después de la Pascua, luego de haber salido a Egipto durante varios años. Entonces, también Jesús resucitó el día domingo, el día que se celebra la fiesta de las primicias. Y Pablo dice, Él es primicia de los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Que así como cuando tú siembras un árbol y crece un primer fruto que tú le llamas la primicia, pero hay muchos otros frutos. Y así Pablo dice, como Cristo resucitó, los que duermen en Él. Y les dejo de tarea leerse Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que nos dice, por ejemplo, a partir del 13 en adelante, que dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, cuando a un cristiano se le muere un familiar. La Biblia dice, no te entristezca como el que no tiene esperanza. Porque dice, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así traerá juntamente con Él a los que murieron en el Señor. Así que el cristiano, cuando muere un familiar, no se entristece, pero no con esta desesperanza que tiene el inconverso, porque sabe que nunca más va a ver a ese familiar si se fue sin Cristo. Porque la Biblia dice, está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Cuando vino la pandemia, muchas personas se acobardaron un poquito cuando ven la muerte cerca, pero después como que creen que nunca se van a morir. Y después cuando ven la muerte cerca otra vez como que se acobardan. No, siempre debemos estar preparados para partir de este mundo cuando Dios lo diga. Y por eso siempre tenemos que asegurarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pablo explica que como por medio de Adán entró la muerte, un solo hombre, así también por medio de un solo hombre, es decir, Cristo, por la obediencia de Cristo, también todos somos justificados los que creen en Él. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dé a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Es cierto que todos los que se mueren van para el cielo, claro que no. Habían dos en la cruz y Jesús a uno le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero al otro no, porque solo uno le dijo, acuérdate de mí. Así que si tú en esta mañana le dices también, acuérdate de mí, pues tú tienes un lugar, ven, al lado de Cristo. Pero si tú sigues en una vida dándole la espalda a Dios en borrachera, en prostitución, en promiscuidad, pues entonces tú tienes que ser para donde quien es que tú vas cuando tu alma parta de este mundo, ¿ok? Y ahí no te va a valer rezo, ni vela, ni nada de eso. Bien, dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué quiere decir? El primero que resucitó fue Cristo, luego las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Las primicias se refieren a los que serán resucitados el día del rapto de la iglesia. Porque Cristo dice en la Biblia que recibiremos al Señor en el cielo, en las nubes, y ya estaremos siempre con Él. A eso se refieren las primicias, porque cuando venga el rapto de la iglesia, los que estemos vivos dicen que seremos arrebatados y transformados en el aire. Pero igual los que murieron en Cristo, que sus almas están debajo del altar, porque dice el libro de Apocalipsis, vi debajo del altar las almas de los que fueron muertos por causa del testimonio. Esas personas están muertas, pero no tienen un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Ahora, el día del rapto de la iglesia, las personas que estamos acá, que hayamos quedado, como dice la palabra de Dios, seremos arrebatados y seremos transformados. Pero que los que murieron, dice la Biblia, dice nosotros no precederemos a los que durmieron, porque dice la Biblia, ellos resucitarán primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, los otros muertos no resucitan, ellos no resucitan hasta la segunda venida de Cristo, hasta que comparezcamos ante el gran juicio, antes que comparezcan ante el juicio, ante el gran trono blanco. Entonces, por eso es que hay gente que dice, ¿por qué hay tanta maldad? Porque Cristo es paciente, porque sabe que el que muere sin Cristo, el que se va sin Cristo de este mundo, nunca más verá la luz, se va directo para el infierno, y de ahí, después del milenio, se va al lago de fuego, porque escogió vivir con Satanás. A eso es que la Biblia se refiere cuando habla de muerte, no es que tú te mueres aquí solamente, no, es que por la eternidad va a estar separado de la vida, y la vida es Cristo. Y tu casa va a ser siempre morar con Satanás y sus demonios. ¿Ok? Y tú dirás, ay, y para un hombre Dios le va a tener algo tan grave. Claro, pero si los ángeles que vivían con él, que pecaron, ahora son demonios, y están en el infierno, y muchos están atados que no han podido salir jamás. Entonces, si Dios echó para afuera a Adán del huerto, y a los demonios le echó para afuera, entonces tú eres tan lindo que tú puedes hacer todo lo que tú quieras acá, y después tú te vas para el cielo. No. Con Dios no es así. Dios no es corrupto. A Dios, dice la Biblia que Dios no tiene respeto de hombre, es decir, Él no hace excepción de persona. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerta. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tú dices, yo no creo en la gravedad. Ah, pues está bien, pues tírate del quinto piso a ver qué va a pasar. La gravedad te va a ganar. ¿Me entiendes? Entonces, así, si tú pecas y haces la cosa, pues el pecado te va a ganar, y vas a terminar en el infierno. Pero Cristo no quiere eso, y por eso Él vino a la cruz a morir por ti. ¿Ok? Así que, así como hay muerte, así hay resurrección. Y así como hay muerte, así hay cielo y hay infierno. Y tú tienes que escoger para dónde tú vas a pasar, y dejar de estar jugando con tu salvación. El verso 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente aceptúa que el que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, porque para que Dios sea en todo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Qué pasa? Los mormones han cogido esto como una falsa enseñanza, porque ellos dicen que se bautizan. ¡Ay, por fulano que se fue sin Cristo, yo me voy a bautizar para que se salve! Usen este verso mal, no, no se refiere a eso. Se refiere a que personas, por ejemplo, que saben que se murió un familiar y se fue con Cristo, hay personas que dicen, bueno, yo me voy a bautizar, ¿por qué? Porque yo me quiero juntar con fulano allá en el cielo. Mi madre partió con el Señor. El que se arrepienta de mis hermanos, de mis familiares, sabe que la va a ver de nuevo. El que muere en su delito y pecado, sabe que nunca más la va a ver. Y eso es lo que dice Pablo. Hay gente que dice, no, 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 fulano, mi padre, mi mamá se fue con Cristo. Yo me voy a bautizar, yo voy a ser fiel, porque yo un día me quiero juntar con ellos. Amén. Entonces, por eso Pablo dice, entonces los que se bautizan por los muertos, entonces no tienen ninguna esperanza. Y dice Pablo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo, nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batalla en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces Pablo dice, ok, pues si los muertos no resucitan, vamos todos a meternos a loco y vamos a jartarnos y a hacer lo que queramos, porque mañana no vamos a morir. Y por eso usted ve a gente que creen llevarse el mundo por delante, porque ellos creen que nunca se van a morir y creen que esto es toda la vida. Pablo dice, no, no, ¿entiendes? Y Pablo mismo dice, pues si así fuera, pues está bien, hasta yo había dicho, vamos a comer a beber, que mañana no vamos a morir. Amén. Pero Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Señor, gracias por darme conocimiento de tu palabra y por permitirme tener la esperanza de que un día resucitaré también. Me niego a buscar compañía con los necios que llenan sus días, saciando sus pasiones carnales con obras pecaminosas. Consagro mi vida a ti y al Evangelio y correré la carrera de la fe que me llevará a la vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Buenos días, familia. Interesante esta clase de hoy. ¿Por qué a veces se piensa, ah, me morí y ya? Ah, se acabó todo. No. A mí me encanta este versículo que dice que hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Por qué? Porque si vivimos, si morimos en Cristo, vamos a resucitar con Él. Pero el que muere sin Cristo, hermano, la va a ver feo. No va a tener un final de paz. Si murió sin Él, se va a tener que presentar ante ese tribunal. Claro, todos nos vamos a tener que presentar. Pero ¿cuál va a ser tu destino? El infierno, una muerte eterna, la agonía. Vive con Cristo ahora y llenarás con Él al final. Dios te bendiga, Dios te guarda. Amén. 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 Amén.